Una de cebolla y una de cebollas. Una de cebollas y una de cebollas. Una de cebollas y una de cebollas. Ya. Ah, ya sé cómo se llama esto, chicos. Es el jugo del calamamá. Es que es mi mamá. Es rico, ¿no? A ver, mamá. A ver, mamá. A ver, mamá. A ver, mamá. ¿Qué tal? Perdón. Yo me toco con todos los huevos. ¡Qué rico! Pero vamos a estar con toda nuestra vida jugando a juego. Yo me toco con dos, pero... Yo me toco con toda nuestra vida. No, esto es padre. Esto es mojar. Vamos a acabar siendo unos soldados. Esto no tiene un símbolo en la cara. Seguro. No vamos a hacer uno que sea con un símbolo de un plato en la cabeza. Hace un triángulo. Cuadrado.